¿Tiene la pregunta? Sí, sí hay una diferencia considerable, por todos los factores, no solamente en el mismo juego, porque cuando es a las 12 tienes poco tiempo en lo que te despiertas para tomar el desayuno, todas las rutinas son más cortas, por ende, es lógico. Sé que a la afición gusta ese horario y bueno, también entrenamos cerca de ese horario para los partidos que nos toquen, tratar de ser los mejor entrenados para tratar de sacar una ventaja. También la cancha se seca mucho más rápido, entonces es otro tipo de juego. Gracias Ale, por acá Adrián, buena tarde, un gusto saludarte, estamos en orden, no te preocupes. A mí me gustaría preguntarte, ¿te has consolidado como capitana de este equipo? Si nos podías compartir un poco cómo cayó la noticia de la baja de Rogelio Funes Mori por una lesión complicada, se perderá varias semanas con el plantel. ¿Y si tú consideras esta es la oportunidad o cae la responsabilidad en el ataque sobre un jugador como Memo Martínez? Bueno, obviamente estábamos muy contentos por la incorporación de Rogelio, un tipo que figura en el fútbol mexicano. Y sí, para nadie de los compañeros se le desea ni mucho menos una lesión, entonces es ahorita estar con él, apoyarlo, esperar que se recupere lo antes posible. Primero es su integridad, que esté al 100%, y bueno, respecto al equipo, pues sí, Memo ha hecho bien las cosas en los últimos torneos, entonces creo que está preparado y está listo para estar en un equipo grande y tomar una responsabilidad así. Siguiente pregunta, Rodrigo Tobar. ¿Cómo estás, Adrián? Rodrigo Tobar de Fox Sports. A ti como capitán, ahora que en este torneo se han reforzado en la parte delantera, en el ataque, ¿cómo te deja el hecho de que quizá la cuota goleadora, digo, es muy pronto, es fecha 2, pero no sea quizá la que la gente esperaba, que decías tenemos a Funes, tenemos a Memo, llegó Piero. ¿Cómo te deja a ti como capitán esto, Adrián? No, como comentas, apenas vamos en la segunda jornada, vamos a empezar la tercera. Es muy temprano para sacar conclusiones. Pero bueno, también tenemos que recordar que nuestra ofensiva no solamente es los 2-9, sino que el torneo pasado hizo una muy buena participación con goles el chino, Toto como asistidor también llega mucho. Entonces, incluso con los defensas que tenemos, con la altura que tenemos, yo creo que también en balón parado. Entonces, no solamente es responsabilizar de los goles a los 2-9, sino que todo el equipo estará involucrado en ello. Igualmente en la defensiva empieza por el 9 más alto. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Oye, con la lesión de Rogelio y con la salida de Delprete, un jugador que lo habían utilizado en este mismo torneo, ¿crees que Pumas tendría que ir por un jugador, ya sea en el mercado nacional o en el mercado extranjero, para fortalecer esa parte ofensiva del club? ¿O consideras que con los elementos que están pueden hacer un buen torneo? Bueno, eso creo que es una parte ya que compete tanto a directiva como cuerpo técnico. Yo creo que con lo que hemos trabajado en la pretemporada, te repito, no siempre jugamos con 2-9. Incluso la mayoría de las veces jugamos con un solo 9. Fueron pocos partidos que jugamos con 2-9. Entonces, el equipo puede adaptarse a eso. Obviamente, tenemos que ser un equipo protagonista, ser un equipo con mucho gol, pero como le decía a tu compañero, no siempre los goles vienen solamente del 9, sino que tenemos todos que trabajar en ello dependiendo lo que nos pida el cuerpo técnico. Hola, Adrián. Por acá, gusto saludarte. Sebastián Díaz, de Imagen Televisión y Périco Excelsior. Pregúntate, ¿por qué les ha costado tanto trabajo salir fuera de casa? El torneo pasado, fuera de la capital, ganaron dos partidos, tres incluimos a Cruz Azul. ¿Por qué les ha costado tanto trabajo? Y si me lo permites, tenían 17 jornadas sin que les metieran tres goles, ¿no? En la parte defensiva que hoy estás hablando, ¿qué ha pasado siendo una de las más sólidas durante el torneo? Cada partido es una circunstancia totalmente distinta. Yo creo que hemos dado pasos al frente. El partido pasado arriesgamos, arriesgamos, ese era el plan de juego. Es un equipo, para mí, de los tres que juegan mejor con el balón, que sale con el balón desde su portería, arriesgamos porque ese toma de decisiones que tienen ellos, también se le puede hacer daño. Y, bueno, fue una circunstancia totalmente distinta, perdón, a lo que nos vamos a enfrentar el próximo domingo. Entonces, simplemente es ir unificando las ideas que tiene el cuerpo técnico con lo de nosotros y sacar resultados. Así empezamos también el torneo pasado. Fuimos poco a poco muy fuertes en esa parte. Y hablo de todo el equipo, como comentaba hace rato. Y después tenemos mucha calidad adelante como para resolver partidos. No siempre uno puede salir en su día, no siempre la pelota pega en el poste y entra. Entonces, tenemos que buscar esa regularidad. Tenemos que insistir en nuestro proyecto. Creemos en nuestro proyecto porque nos ha dado resultados. Entonces, simplemente insistir y seguir trabajando por la misma línea para cerrar lo mejor posible y buscar superar lo del torneo pasado, que obviamente es la intención de todos nosotros. Adrián, te saludo con gusto. Mi pregunta es si crees que Pumas está obligado a aprovechar la ventaja que tiene en el calendario sobre equipos que disputarán la Conca Champions a inicios de febrero. Obligado siempre está Pumas a buscar el mejor resultado. Y te repito, sobre todo porque tenemos un proyecto importante, tenemos un equipo que prácticamente es el mismo del torneo pasado. Ahí hubo bajas importantes, pero también hay incorporaciones que nos van a ayudar mucho. Entonces, es simplemente superar eso. Y lo más importante que es lo que nos ha dado resultado es ir paso a paso, partido a partido. No pensar más allá de eso porque creo que perdemos el enfoque en lo importante, en los detalles pequeños que de repente hacen que se pierda algún punto en un partido y terminan siendo muy importantes a final de temporada. Hola, buena tarde, Adrián, de este lado, Josué Villa de Clarosport. Siguiendo un poco el tema del calendario, ustedes para esta jornada y la que viene, reciben en calidad de local y después vienen cuatro visitas un tanto complicadas a Monterrey y Guadalajara. ¿Qué tan importante es aprovechar el duelo contra Pachuca y después contra Necaxa en el Estadio Olímpico de CEU? Es muy importante. Siempre ganar en casa es sumamente importante por dos cosas. Uno, obviamente por los puntos. Aprovechar la localía, aprovechar el estadio y nuestra afición. Y segundo, sobre eso, para seguir consolidando esta relación de afición-equipo, que creo que sobre todo en este equipo es muy importante. Entonces, el darles una alegría cada vez que se pueda y ahorita que es fecha doble y las dos tocan en casa, ojalá que sea una semana redonda tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué tal, Adrián? Darían Sandoval para W Deportes. Mi pregunta es, a raíz de la salida de, bueno, la lesión de Funes Mori, que no verá más minutos, algunos canteranos podrían jugar más. Específicamente tú como capitán, ¿cómo podrías arroparlo? Bueno, yo creo que con el trabajo ellos han sabido aprovechar la situación. Se ha visto mucha participación de todos. Sobre todo, la preparación que ellos tienen es el arropo que más pueden tener. Obviamente, el equipo no nomás arropa a ellos, arropa a cualquiera que está en la institución. Nos queda claro que ganamos todos y perdemos todos. Entonces, ellos son parte de este plan y están preparados. Están preparados para una situación así, para salir a cancha y hacerlo de la mejor forma. Hola Adrián, gusto en saludarte. Mario de Mediotiempo. En estos dos partidos, ¿cómo han sentido ustedes y en especial tú como capitán esta transición del fútbol de Antonio Mohamed al de Gustavo Alema? Gracias. Yo creo que algo muy bueno que ha hecho Gustavo es darle continuidad al trabajo que veníamos haciendo. Primero, porque bueno, trabajaron mucho tiempo juntos y creo que van de la mano con la misma idea. Entonces, la mejor forma de creer en los proyectos siempre es con resultados. Siempre es con resultados. Yo te puedo decir lo que sea, pero si tú no ves resultados, vas a dejar de creer en lo que yo te pida. Entonces, gracias a los resultados que hemos obtenido, el equipo está convencido. Entonces, esa parte de ir incluyendo cosas, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que se pueden incluir. Es la disposición que ha tenido todo el grupo para tomar todo lo bueno y tratar de erradicar los detalles que hemos tenido. ¿Qué tal Adrián? Buen día. Para ti, ¿cómo sientes que regresen dos históricos como Andrés Guardado como Javier Hernández? ¿Qué significa para el fútbol mexicano? También, si con esta parte también se le puede ir un poco, tal vez ganando esos reflectores de que antes, digo, Chicharo ya estuvo en la MLS, pero de que ya no vayan a la MLS a terminar su carrera como en el caso de Guardado y prefiera venir al fútbol mexicano. ¿Qué opinas en esa parte? Son dos futbolistas históricos para México. Hicieron una carrera muy importante, un ejemplo de carrera para cualquier futbolista. Siempre estuvieron compitiendo en las mejores ligas y lo estuvieron haciendo de la mejor forma y pues entiende que al final quieran regresar a casa. Yo creo que el cariño que te tiene tu gente en tu país no lo encuentras en otro lado. Entonces yo creo que es ponerle la cereza al pastel a su carrera y mi admiración total para los dos. Gracias. ¿Y el de la vida Adrián? Por acá, Adrián. Preguntarte en ese sentido a nivel personal, ¿no? Saber un poco ¿cuáles son tus planes a futuro, al mediano plazo? Se hablaba, trascendió de que se podría hablar de una renovación. ¿Le gustaría quedarte en Pumas, voltear a otros horizontes y nos puedes contar un poco de esto? Gracias. No, ahorita estoy 100% enfocado en Pumas y en proyectos a corto plazo, en proyectos de un solo torneo. Porque tengo algo, un objetivo muy claro que fue desde que vine que era llegar a mi tercer club grande y ganar un título con mi tercer club grande. Entonces, espero que sean tres de tres. Simplemente ese es mi enfoque, el estar presente en este torneo, en hacerlo lo mejor posible, el superar lo del torneo pasado y por ende pues buscar mi objetivo final. Hola, ¿qué tal? De este lado te saluda con mucho gusto. Ferrosales para High Sports. Preguntarte, después del partido contra San Luis y esta derrota que se llevan de visita, ¿qué se aprendió? ¿Qué detalles pueden mejorar para ahora enfrentar también a un rival como Pachuca? ¿Qué aprendizaje que ustedes tienen y que pueden poner en práctica para este partido? Creo que obviamente tenemos que buscar ser un poco más contundentes en todos los aspectos, no solamente la ofensiva, en la ofensiva nos hubiera nos hubiera ayudado también bastante, pero también defensivamente creo que tuvimos detalles, tuvimos transiciones sobre todo de San Luis que sabíamos que lo hacían muy bien, que no no supimos, no pudimos cortar a tiempo y resultaron en gol, de hecho tuvimos el 2-2 me parece y en la misma jugada se genera el 3-1 en contra, entonces situaciones de simplemente saber que en cualquier jugada puede trascender el partido, entonces ser un poquito más enfocados en cada detalle. ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes, Miguel Flores del Universal Deportes. Mi pregunta va específicamente sobre este torneo, hablabas hace rato del cambio que han tenido con el profe Lema que ha respetado lo que estaba haciendo el turco, ¿tú crees que este torneo sería una transición para Pumas o el equipo está para ser campeón? No, el equipo está para mejorar lo del torneo pasado con enfoque en cada partido, en cada jornada, o sea, como decía, no ir más allá de eso. Buscar entrar en mejor posición, pero primero buscar entrar, eso es la realidad. Hay situaciones que no podemos controlar, por ejemplo, como la lesión de Rogelio, que hubiéramos esperado que para esta fecha ya estuviera mejor adaptado al equipo, a la altura y nos estuviera echando la mano. Desafortunadamente, hay cosas, hay situaciones que no se pueden controlar y nos tenemos que adaptar. Entonces, ir buscando jornada a jornada con lo que tengamos prácticamente, con los jugadores, con el trabajo, el ir sumando para meternos en mejor posición. Hola, Adrián, de este lado, Francisco Domínguez del Heraldo de México. ¿Cómo planean o qué plan han trazado para esta semana de las llamadas de nueve puntos que empiezan enfrentando a un equipo como Pachuca, lleno de jóvenes que en la jornada uno dejó una buena impresión con un delantero de recorrido internacional como Luis Rondón? ¿Han trazado ya un plan para primero ir con Pachuca pero sin dejar de ver de reojo esta semana de nueve puntos? El plan es enfocarnos en Pachuca. Yo creo que mal haríamos si no porque no sirve de nada que te adelantes algo si no te enfocas en tu primer paso. Entonces, lo más importante ahorita y lo que nos merece toda la atención es Pachuca. El partido en casa ya después veremos porque lo que estábamos hablando no podemos asegurar que estén los mismos jugadores la próxima jornada. Tenemos que enfocarnos al 100% en esto en sacar un triunfo en casa con nuestra afición y después que en cuanto pite el árbitro el final ya será el enfoque total para lo que sigue. ¿Qué tal Adrián? Por acá preguntarte algo más personal. Tú estaría en el club, tú como líder del equipo algún mensaje para la afición que duda a veces de ti pero has dado buen rendimiento. ¿Qué mensaje tienes para todos ellos? No, como decía yo creo que los resultados son los que a todos nos convencen tanto de afuera como adentro entonces simplemente creo que el torneo pasado fue muy bueno para el equipo dio un paso importante hacia adelante y mi intención es simplemente seguir por esa línea con el equipo que se den buenos resultados y que los resultados sean los que hablen. ¿Qué tal Adrián? Por acá Víctor del Río de Deportrece preguntarte durante mucho tiempo ya desde que estaba el turco y ahorita también ya con Gustavo se habla de que el proyecto está en construcción de que ustedes están retomando el camino etcétera tú como capitán ¿cómo percibes al equipo? ¿Qué tan cerca están de ser una realidad más allá de de ser un equipo de construcción? El tema que el proyecto en México para empezar los proyectos no son muy duraderos o sea es algo que se malentiende un proyecto para la afición para la prensa incluso para muchos no para todos duran tres meses duran dos meses no se trata de eso un proyecto realmente se trata de ir cambiando muchas cosas agregando otras pero para eso se necesita mucho tiempo mucho tiempo y se demuestra en el caso de Tigres por ejemplo que son proyectos a largo plazo que van cambiando poco a poco que van agregando cosas y que dan muchos resultados entonces el proyecto no se trata de seis meses de tres meses de cuatro meses se trata de ir poco a poco afinando las cosas se vale también en el mismo proyecto equivocarse y tratar de corregir entonces yo veo bien yo veo bien porque hay una base ya creo que hay una base sólida y créeme que no todo se puede aprender en seis meses ni mucho menos hay muchas cosas que corregir entonces lo importante es que nos demos cuenta que nos demos cuenta donde estamos parados el tiempo que tenemos y que tengamos la disposición de mejorar siempre Hola Adrián buena tarde Saúl Aquino para Oscar Briz regresando con el tema del calendario tres partidos muy complicados ¿cómo ves al equipo tú como capitán de manera física mental futbolística entendiendo que son tres partidos muy importantes en este inicio de torneo muchas gracias bien yo creo que tuvimos una semana muy intensa una semana muy intensa donde se trabajó muy bien se trabajó una semana larga que eso ayudó para trabajar muchos puntos de los que queríamos hacer entonces pues ya ya llegamos con la idea de lo que queremos y lo que necesitamos y estamos listos es todo Siguiente pregunta para tu participación Acá atrás Adrián ¿cómo estás? Buenas tardes hablando que está en el servicio informativo en deportes hoy ¿cómo se encuentra el equipo para enfrentar a este equipo de Pachuca? ¿qué han estudiado de este equipo de los Tuzos? en la jornada uno vino aquí a la Ciudad de México y le ganó a Cruz Azul pero ustedes ¿cómo están enfocados para poder sacar un buen triunfo en Ciudad Universitaria? es un equipo es un equipo que como bien lo comentó alguno de tus compañeros es un equipo muy dinámico joven y es muy dinámico entonces yo creo que la valía más grande que tiene el equipo Pachuca es que que tira para adelante que presiona le gusta presionar mucho le gusta salir rápido con el balón y bueno nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que el partido se juega a nuestro ritmo y no entra al ritmo de ellos entonces eso va a ser creo que lo más complicado del partido hola hola buen día gracias nada más preguntarte rapidísimo específicamente por un refuerzo que llegó a Pachuca Salomón Rondón es un equipo joven Pachuca que ha sido desmantelado en los últimos torneos que no tuvo mucha llegada en el primer partido pero que con lo poco que tuvo le alcanzó para sacar tres puntos y lo hizo de la mano de Salomón Rondón ¿qué opinión tiene primero tú personalmente y a nivel equipo para controlar este delantero que ha mostrado muy buenas cosas en toda su carrera? Sí es un jugador muy importante y creo que están enfocando mucho el ataque en él primero porque es un jugador muy corpulento que puede ayudar al equipo conteniendo la pelota y ayudando a que lleguen todos los demás compañeros entonces creo que parte importante va a ser lo que haga él pero obviamente no descuidar todo lo demás todos los los equipos tienen cosas muy importantes creo que uno de los fuertes de Pachuca es este y bueno tenemos que salir nosotros a buscar que va a venir la mejor versión de Pachuca para tratar de ser lo mejor posible también nosotros de Pachuca